¡De Malibú! ¡Hey! ¡De Malibú! ¡Hey! ¡De Malibú! ¡De Malibú! ¡Hey! ¡De Malibú! ¡De Malibú! ¡Hey! ¡De Malibú! Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo es su nombre? Gisela de María Grande. ¿De María Grande? ¿Siempre venís al carnaval? Sí, tengo dos hijas que bailan acá y tres sobrinas. ¿Y vos no bailas? No, ya estoy grande, ya. Contanos, ¿cómo fue la preparación de los trajes? Este año la comparsa se manejó diferente, no entregaron los trajes hechos. Menos trabajo. Menos trabajo, pero hermoso, hermoso, mucha gente. ¿Sos de Malibú? De Malibú, sí, sí, sí. Bueno, gracias. Seguimos conociendo más testimonios de chicos aquí. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? De Paraná, de Paraná. ¿Con quién viniste? Con ella, con mi novia. Buenas noches. Hola. ¿Les gusta el carnaval? Sí, sí, sí. Nos hacíamos bailando con las plumas vos. No, no me da. ¿Junters no siempre vienen? No, primera vez. Acá, hacen acá primero. ¿Van a volver? Sí, sí, seguro que sí. No se trata, gracias. La gente está con el corazón contento. Haciendo palmas, espuma por todos lados. Y eso es, al ritmo del tambor. Conocemos más historias también. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde sos? De Viale. ¿Has venido ya al carnaval? No, la primera vez que vengo. Bueno, contanos, ¿qué sentís? Hermosa emoción, quiero bailar. ¿Me vas a animar el año que viene a bailar? Por supuesto. Eso contagia el carnaval. Ganas de bailar, ganas de disfrutar. Y vemos los brillos de todas las personas que están pasando. Que están bailando, que están sintiendo el ritmo del carnaval. En esta primera noche del carnaval de Azenkamp. Recordemos que en esta oportunidad van a ser las dos pasadas de los carnavales. Las compartas. Balebu, y enseguida que termine, viene Marupá. Al finalizar, va a haber música para que la gente pueda disfrutar. Va a haber un DJ en vivo. Y también, los dos clubes de la ciudad se unen para hacer una fiesta. Así que esta noche, la ciudad está con alegría, está de fiesta. Muy bien, chicas, ¿está con el Fubajun? Sí. ¿A quién le han tirado? A este. A mucha gente. Esto me caga, veo igual. ¿Son familiares? No, es una amiga. Muy bien. ¿Les gusta el carnaval? Sí. Bueno, a disfrutarlo. Nosotros también continuamos disfrutando los carnavales de Azenkamp. ¡Esto es una fiesta! ¡Esto es tiempo de cambio! ¡Esto es también! ¡Esto es los carnavales de Azenkamp! ¡Esto es tiempo! ¡Gracias!